Yo lo vi y estaba solo Nadie me lo dijo Con botellas en la mesa Y una bolsa de polvito Se empinaba la botella Y se echaba un periquito Sacó su pistola a escuadra Y el retrato de una dama Lo encendió con un cerillo Y en la mesa ardí en llamas Luego se salió a buscarla Para destrozarle el alma Se aventó un trago De whisky y una livianón de coca Y salió bien enyerbado Luego se subió a su troca Y agarró la carretera Y agarró la carretera Con el rumbo de Reynosa Dicen que llegó Dicen que llegó hasta el pueblo Y parqueó su camioneta Enfrentito de una casa Luego le tocó la puerta Y cuando le abrió la dama De grande fue su sorpresa Le pegó un tiro en la frente Matando la sangre fría Cuando se estaba muriendo Soy osando, le decía Has matado al hijo tuyo Que muy pronto Que muy pronto Me se herida Los que vieron Platicaron Que antes de morir Le dijo Te dejé Cariño mío Porque tú tienes Tu bici Qué enseñanza Y vas a darle Ya cuando Naciera tu hijo La droga El trago Y las armas No deben Ser compañeras Son tres cosas negativas Y por eso No se llevan El que quiera Combinar las cosas buenas No le espera No se llevan 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 No se llevan